Caballeros, bienvenidos al Club de la Lucha. La primera regla del club es no hablar del Club de la Lucha. La segunda regla del club es que ningún socio debe hablar del Club de la Lucha. En cuanto a la tercera es, si alguien grita basta, flaquea o desfallece, el combate se acaba. La cuarta, que sólo habrá dos luchadores. La quinta, sólo habrá una pelea cada vez. La sexta, se peleará sin camisa ni zapatos. Séptima regla, las peleas durarán el tiempo que sea necesario. Y la octava y última regla, si esta es vuestra primera noche en el Club de la Lucha, tenéis que pelear. ¡Gracias! 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 Huyo fuera, huyo fuera, huyo fuera, huyo fuera Solo quiero hacerte daño, voy a pegar tu cuerpo con brutalidad Tus contactos me hacen daño, tengo claro que te voy a reventar Huyo fuera, huyo fuera, huyo fuera, huyo fuera Huyo fuera, 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 huyo